Con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando en mi guitarra deja oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando en mi guitarra se deja oír su voz llora guitarra porque eres mi voz de dolor grita de nuevo su nombre si no te escucho y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva si no viene mi amor no tiene consuelo que solitaria sin su cariño me muero guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto tú que resides en tu madero mi llanto llora conmigo si no la vieras volver y que chilles llora 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 llora